La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, elegirá un nuevo jefe este viernes en busca de alguien que pueda reconducir el destino de la agencia. Luego de que Estados Unidos e Israel informaron su salida del organismo, quien sea elegido al frente deberá restablecer la importancia de la agencia, cuya misión es proteger el patrimonio cultural y natural del mundo, que se ha visto afectada por rivalidades regionales y falta de recursos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que mantendrá sanciones contra Cuba y Venezuela hasta que restauren las libertades políticas y religiosas. Entre las sanciones impuestas a Venezuela está la prohibición del ingreso a Estados Unidos de funcionarios públicos venezolanos sobre Cuba a sanciones económicas y restricciones de viaje de ciudadanos estadounidenses a la isla. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se vio envuelto en un escándalo de corrupción tras revelarse una confesión de Eucenando Placeres de Acevedo, ex presidente de Odebrecht en Venezuela, donde aseguró haber entregado 35 millones de dólares para financiar la campaña presidencial de Maduro a cambio de que si ganaba mantuviera obras de Odebrecht como prioritarias en Venezuela. La destituida fiscal de Venezuela, Luisa Ortega, denunció en múltiples ocasiones los vínculos del gobierno con hechos de corrupción. Corea del Sur y Dinamarca condenaron este viernes a Corea del Norte por sus continuas provocaciones al realizar múltiples ensayos nucleares y pidieron al líder norcoreano Kim Jong-un cumpla con las múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Además, resaltaron la importancia de un acercamiento mundial unificado para hacer frente a las amenazas nucleares y de misiles de Corea del Norte, con acciones como la implementación de sanciones y el aislamiento.